RCC Noticias, de última hora. Mucho más normal que el año 2020, sabemos todos que el 2020 fue un poco incierto, especialmente en el tema de la educación, no se pudo tener clases presenciales, pero este año ya se pudo trabajar mucho más normal, pero lógicamente se tuvo que recuperar mucho. En este sentido, fue un año también un poco complicado todavía, en lo que se refiere a la educación. En líneas generales, en las otras dependencias, yo creo que fue un año bastante normal. En la parte de producción, tuvimos una cosecha bastante buena en las comunidades, 340 toneladas de sésamo se pudo cosechar, vender a un precio bastante bueno. Y en la parte ganadera, se tuvo un año excepcional por los precios, por la producción, comparando con el año pasado fue mucho mejor. También entramos en verano mucho más antes, con pasturas suficientes, agua suficiente, en comparación del año pasado, donde tuvimos problemas de foraje en algunos lugares. Y en la parte de salud, fue un poco al revés, el año pasado, con toda la pandemia, pensamos que íbamos a tener grandes problemas en el servicio de salud. Pero finalmente, el año pasado, el año pasado, 2020, fue mucho más tranquilo en este sentido que este año. Este año, en los meses, marzo, abril, mayo, tuvimos casos bastante serios en COVID, tuvimos gastos muy elevados. Y eso afectó, lógicamente, a las cajas de la AMH y con la ayuda de donantes pudimos paliar un poco esta situación, que es algo fundamental para el servicio de salud. Y también tuvimos bajas bastante importantes en los saldos. O sea que, hasta hoy, sí, mantenemos más o menos vivas las cajas, pero con cierta dificultad. RCC Noticias llega gracias a... RCC Noticias.